Vayamos a ello, por favor. Venga, Dresscode, Sandra, Mónica, adelante. Alfredo, pues hoy en Dresscode, Sandra Palacios nos va a enseñar a sacarle partido a una falda con elástico. Muy buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Mónica. Un día más con consejos. Y en este caso, la cosa va sobre faldas. Claro que sí. Hoy yo vengo ya preparada para directa ir al grano. Venga, pues vamos a ello. Tenemos esta falda. Lo importante es que tenga elástico. Claro, le vamos a sacar partido porque con una misma falda podemos aprovecharla para hacer otros looks. Y, por ejemplo, como esta falda es larga, pues yo la voy a aprovechar para ponérmela de vestido. Aquí tendríamos la primera posición, que es tu falda larga en la cintura. Y Ale, tú has escogido unas botas negras y una camiseta básica. Sí. También quiero decir que si fuese un poquito más corta, se podría hacer también de top. ¿Vale? Vale. Hoy vamos con la larga. Y otro día os damos consejos o os enseñamos a sacar partido una falda corta. Vale. Hoy vamos con la larga. Mira, pues por ejemplo, va a ser muy sencillo. Me voy a mover a mirarme un poquito al espejo para que lo veáis. ¿Vale? Y simplemente, como la falda tiene elástico, nos va a permitir hacernos como un vestido palabra de honor, que no lleva tirantes. A mí se me va a ver un poquito la camiseta, pero lo ideal sería que no lleváramos camisetas, sino con nuestro sujetador sin tirantes. Y entonces nos lo podríamos poner justo aquí. Bueno, que si elegimos a lo mejor una buena camiseta, o sea, una camiseta con unos buenos tirantes o con unos tirantes bonitos, también podemos llevarlo, ¿no? Podría servir. Por lo mejor un tirante joya, que puede quedar así como de noche. Podría servir también. Es buena idea, Mónica. Vas cogiéndolo. Hombre, tantas clases tuyas de algo tienen que servir. Bueno, ahora como veis, queda como un poco sosa, porque está como suelto. Bueno, en este caso ya sería un vestido, ¿no? Está como suelto. Entonces tenemos que ir empezando como a animarla, ¿no? Como a subir un poquito el look. Entonces, lo más sencillo es recurrir a un cinturón, porque nos va a ceñir la cintura y nos va a hacer que nos saque un poquito más nuestra forma, ¿vale? Vamos a coger el cinturón, que veo que lo tienes por ahí preparado. Entonces vamos a coger un cinturón que se ceña a la cintura. Ahí lo colocamos bien en la cintura. Y como veis, cambia totalmente. O sea, ahora mismo... Ahora ya ha marcado un poquito. Es un vestido que le puedo sacar partido, ¿vale? Nos lo acomodamos un poquito, como a nosotros más nos guste, más estirado, un poquito más ablusonado. Y tendríamos un vestido perfectamente para salir, para ponértelo con una chaqueta, incluso para ir a trabajar. Oye, esto con una chaqueta de cuero que a ti te gusta mucho y unas botas, también sería un look guay, ¿no? Sí, sería muy guay. Incluso con una americana para ir a trabajar. Claro. ¿Vale? También, otra idea, imagínate que te apetece salir de noche, ¿no? No tienes alguna idea y quieres un vestido más mini, un poquito más corto, pues podemos ablusonarlo un poquito más. Incluso si queremos que no se nos vea el cinturón, podemos optar por uno más finito, ¿no? Y sacar... Por supuesto. Mira, una vez que lo ablusonado un poquito, como que ya el cinturón se cubre un poco, ¿no? Y además sería como un look también un poco como muy de festival, ¿no? Lo podemos también sacar por aquí y ya pues nos haríamos eso, pues un vestido mini. Ya lo tenemos. Ya está. Y sería así de sencillo. O sea, has visto el partido que se le puede sacar a una falda larga, que parece que la tenemos ahí muchas veces como... ¿No? Que hay veces que parece que no sabes con qué ponértela tal. Y es así de sencillo. Entonces, tenemos cuatro ideas para combinar una falda larga. La falda larga, como es, con su forma, nos la ponemos y ya está. Luego tenemos... Que claro, tú la llevas en la cintura, pero si a lo mejor la goma es más elástica, también la podemos llevar en la cadera con algún cinturoncito o algo. También, a ver, yo por ejemplo, este cinturón me lo he puesto en la cintura, pero es verdad que también podríamos poner uno anchito a la cadera. Y que esa, en vez de marcarnos la cintura, nos marcásemos la cadera. También tiene un rollito guay. Venga, pero entonces cinco ideas. La falda, o sea, como falda, la falda como vestido suelto, después tenemos la falda con ese cinturón ceñido en la cintura, la falda con el cinturón ceñido en la cadera y abullonado. Y abullonado. Y ahora ya me falta solo una idea que he traído para siempre potenciar el look. Tú sabes que ahí sí me queda algo ahí en el tintero. Y ahora que se llama... A ver, a ver, amiga. Si nos lo ponemos con un chaleco abierto, nuestro cinturón, le damos un toque al look, muy guay. Bueno, tú te quedas así y nos vamos a tomar un café, ¿te parece? Claro que sí, Mónica, que tengo muchas ganas. Alfredo, aquí nos quedamos, vamos a tomarnos un café, ahora volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Lo que te ha de sí una falda, qué barbaridad. Lo que aprendemos cada semana con Mónica y con Sandra.